Máscaras Muy rido Muy contemplativo Estamos para exponer los cinturones, las máscaras El señor, eh...tiene la capacidad de que, eh... No, 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 no... Para eso es un campeonato ¿Por qué no, por 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 qué no... Y esa trayectoria de los dos pasos una de mis explicaciones para los tres que estamos hablando yo supo que las funciones no deberitaron que el público se estuvo presente nos dejaron ver que no nos lo estaba diciendo acabamos de estar listando si mira ya sabes que en las funciones si las empresas grandes tienen atrapos en un sector en un sector no se sientan gente que estamos aquí no se siguen abocando los proyectos vienen mujeres, vienen niños todo lleva un proceso realmente no se que concursos se refiere entre gente no de gente pero de la realidad para desafortunadamente no podremos hacer lo que les pasas están viendo y al final de hoy día todos vamos que seguimos que van a ir a querer Gracias. 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 Gracias.